El pasado 19 de abril, desde el escenario deportivo del Multiparque en el Barrio La Esperanza, se llevó a cabo la realización de la actividad recreativa deportiva en la celebración del Día de la Actividad Física en el Escenario Deportivo de Barranca Bermeja. Celebrando el Día de la Actividad Física, promoviendo nuestra actividad de Actívate al 100. Hoy, todas las personas de la comuna, 6 y en general Barranca Bermeja, no tienen que ir a la Villa Deportiva a hacer deporte. Aquí en Multiparque se va a generar toda la oferta institucional y el 29 de abril estaremos con el Día de la Niñez. Caterine Gómez, directora de Enderba, entregó más detalles sobre esta actividad deportiva. En el evento específico del Día Mundial de la Actividad Física, tenemos por supuesto retos fitness, crossfit, actividad musicalizada y recreación para los niños. Pero normalmente nuestra oferta Enderba con este escenario multipropósito incluye modalidades de ajedrez, rugby, ultimate y por supuesto fútbol y microfútbol, que es lo que más se juega en estos escenarios. Para todos los barranqueños, este escenario es lo más hermoso que hemos visto, que pasamos y transformamos una comuna que estaba estigmatizada como violenta. Hoy es un escenario para la vida y para el deporte. Aquí estaremos presentes para construir manuales de convivencia y para construir historias muy lindas y anécdotas, porque más que un parque, esto es un escenario para encontrarnos aquí todos. Por eso, invitamos a los barranqueños y a la comunidad del Barrio La Esperanza para que hagan parte de esta actividad deportiva, abierta para todo público y que funciona para el desestrés y renueva las nuevas energías.